Muy buenas, hoy os traigo un cuchillo de la empresa Rapala al canal. No es un cuchillo que esté fabricado por Rapala, sino que está fabricado por Martini. Rapala es una empresa finlandesa que lleva dedicándose a los señuelos para pesca inicialmente desde 1936, pero que ha ido diversificando sus productos y actualmente abarca un montón de actividades. Esta pieza, por ejemplo, es un cuchillo destinado a la caza. La cuestión es que Martini lleva desde 1928 dedicándose a los cuchillos, también es una empresa finlandesa y es la empresa a la que Rapala le ha encargado la fabricación de su línea de cuchillos. Este es un buen ejemplo de ello, fabricado por Martini y comercializado por la empresa Rapala. Tiene un peso de 252 gramos el conjunto de cuchillo y funda y el cuchillo pesa solo 162 gramos. El modelo es el Big Game Hunter. Se puede encontrar desde los 35 a los 60 euros en función de donde lo compres. Ya sé que el abanico de precio es muy amplio, pero también es cierto que es una pieza que es complicada de encontrar, porque sí es más común ver cuchillos de la empresa Rapala dedicados a pesca, pero esta pieza que está dedicada a cazar simplemente es más complicada de encontrar. La funda es de cuero negro. Tiene dos remaches para reforzar la costura en la zona superior. Y bueno, yo he echado de menos un remache extra en esta zona. La costura está bien realizada. El borde del cuero está sin rematar de ninguna manera. Y luego nos encontramos con un porte típico nórdico de los cuchillos con un tahalí colgante, diríamos, que viene remachado en la funda. A mí es el tipo de porte que menos me gusta. Sí es cierto que ese es muy tradicional y seguramente haya gente que se sienta muy cómodo con ello, pero a mí no me gusta tener el cuchillo bamboleándose y colgando alrededor mío y prefiero otro tipo de fundas que me recogen más el porte y me pegan más el cuchillo al cuerpo. No obstante, bueno, es una pieza que he llevado sobre todo en la mochila y ahí no hay ningún problema para portarla. La funda funciona por una retención simplemente por fricción y la verdad es que es muy cómoda. Simplemente coges del fondo del mango, del final del mango diríamos, tiras de él y sacas el cuchillo. Y para insertarlo lo introduces en la funda, empujas hasta abajo y queda perfectamente fijado sin ningún tipo de problema de que podamos perder el cuchillo. A mí es algo que me gusta mucho y me hace recordar el funcionamiento de las fundas de Aquides, que a mí personalmente me encantan y hace que me sienta cómodo con esta funda de cuero en concreto. Sí es cierto que no es la funda de cuero más elegante del mundo porque es simplemente cuero negro con un logo estampado aquí en la parte frontal, con el logo de Rapala, en este caso de la sección de caza y el texto de Finland, pero a mí me gusta básicamente porque es práctica. Y hay algo que también me gusta mucho de esta funda y es que posee un inserto plástico en la zona de la hoja para evitar que la hoja del cuchillo corte las costuras y deteriore la funda en sí. Pero también añade un extra a la hora de aguantar el agua porque básicamente si se nos moja la funda no vamos a tener el cuero mojado en contacto con la hoja de acero, sino que vamos a tener simplemente contacto con un plástico negro que tiene dentro con forma de cuchillo. Básicamente es una funda plástica en la que se siente perfectamente cómodo el cuchillo. Tiene una forma de embudo en la parte superior para que podamos introducir el cuchillo y no se nos vaya a hacer laterales. La retención es muy buena y es una funda efectiva y práctica. Lo único que le puedo poner de pega a esta funda ya os he comentado que es el tali que es la peor manera para mí de llevar el cuchillo en cuanto a mis preferencias personales. Vamos a pasar el cuchillo en sí y vamos a hablar un poco de sus dimensiones y los materiales empleados. Bueno, pues el cuchillo mide un total de 26 centímetros totales, que es un cuchillo ya respetable. La medida de la hoja es de 12,8 centímetros. De esos 12,8 centímetros, 12 centímetros y medio son de filo útil y el mango mide 13,2 centímetros. Es un mango amplio, largo, que va a permitir acomodar la mano sin ningún tipo de problema, ya sea atrasada o más adelantada. Podemos viajar un poco por el mango. Tiene un tope delantero, que es una especie de guarda frontal, con este trabajo antiesrizante en la zona trasera. Y esta pieza es de un material plástico, pero bastante resistente. Y luego nos encontramos con el mango que en Rapala llaman soft grip, que básicamente es una goma cuadrillada. En este caso, bien moldeada, aunque es un mango un poco grueso. Quiero que lo veáis. Yo tengo una talla 9 de guantes y, como veis, la mano me cierra alrededor bastante justita. Es un mango un poco grueso para mi gusto. También es cierto que este mango, si lo coges con unos guantes, pues te sigue cabiendo la mano. Es un mango más pensado para unas jornadas de caza invernales, en las que necesites unos guantes para trabajar con él, que para trabajar con él a mano desnuda. Pero sí es cierto que yo, que prácticamente nunca utilizo guantes para utilizar el cuchillo, también me siento cómodo con él. Este tope trasero, la verdad es que es una gozada, porque los cortes por tracción retienen muchísimo la mano. Y la sección delantera trabaja igualmente bien. El cuadrillado de goma hace que no se nos mueva en ningún momento. Tiene un pequeño inserto, que básicamente es una pegatina con el texto de rapala en rojo. Y el mango es confortable en mano. La espiga del cuchillo es prácticamente completa, porque es un cuchillo de tipo espiga. Y como veis, llega prácticamente hasta el final del mango. Y por ponerle una pega al sistema de montaje entre hoja y cuchillo, perdón, entre hoja y mango, es que hay algún pequeño hueco en esta pieza plástica, alguna rendijita, en la que se puede introducir suciedad dentro del mango, y eso siempre acaba trayendo problemas a la larga. En cuanto a la hoja, la hoja es una hoja tipo click point, en un acero inoxidable desconocido, que está templado entre 53 y 55 HRC de dureza. Es bastante blando, pero también es muy fácil de reafilar en el campo. Si os fijáis, tiene el texto de F. Martini, Finland, en la hoja, grabado al láser, y tiene una canaladura en esta sección de aquí, básicamente para darle rigidez al conjunto. No es una sangradera, ni mucho menos como mucha gente piensa, no ayuda a desangrarse, simplemente le da más rigidez a la hoja. Es algo que, bueno, pues básicamente está inspirado, para mí claramente, porque Rapala tiene una gran cuota de mercado en Estados Unidos, en el BAC 119 Special, que veis aquí, al lado. Como veis, las similitudes, pues bueno, están ahí, en cuanto al formato de hoja, un click point en ambos casos, y esa canaladura en la hoja. El acabado de esta hoja es un acabado pulido, tiene un vaciado plano, que es bastante bajo, muy robusto, casi es un semi-scandy con microvisel, y es muy, muy fácil de reafilar, es un material bastante blando. El grosor no es excesivo, tiene dos milímetros y medio de grosor, y es una mezcla entre un Bowie y un Pucco, básicamente porque tiene un mango muy similar al que nos vamos a encontrar en muchos cuchillos nórdicos, pero la hoja es claramente tipo Bowie. A mí es una pieza que me gusta, no es una pieza pesada, 252 ramos, el conjunto de funda y cuchillo, el peso del cuchillo es 162 ramos, el balance del cuchillo es muy bueno, es una pieza que se siente cómoda en mano, es cómoda para trabajar con ella, pero sí es cierto que yo echo de menos un poco más de dureza en ese acero. De acuerdo en que, si acabas una hoja entre 53 y 55 HRC, es muy fácil de reafilar, pero también es cierto que tiene una mayor facilidad a la hora de perder el filo. Es una pieza que es muy resistente a la oxidación, con este acabado pulido y la aleación que han empleado, pero también es cierto que me habría gustado un poquito más de dureza en este acero. Se le saca filo con muchísima facilidad y es un filo muy fino, se puede conseguir un filo realmente cortante, pero bueno, pues me habría gustado simplemente una pieza más dura. Es algo que es muy común en Martini, el de utilizar aceros inoxidables que no son especialmente duros, facilitando el reafilado, pero también, pues bueno, obligándote un poco a reafilar de una manera más constante. Sin más, una pieza que a mí personalmente me gusta, porque es ligera, hace lo que tiene que hacer un cuchillo, que es pinchar y cortar. Me recuerda mucho al BAC 119 especial, en cuanto al formato de hoja, evidentemente la calidad de materiales y cómo los han tratado son diferentes, incluso el vaciado es diferente, pero las líneas generales del cuchillo me recuerdan un poco a esa pieza. Por otro lado, también es cierto que esta pieza yo la conseguí a un precio bastante económico, que yo creo que no llegó ni siquiera a los 35 euros, fue incluso un poco por debajo. Actualmente, el precio más económico que he encontrado es de 35 euros y lo he llegado a encontrar hasta por 60 euros. Evidentemente, por 60 euros a mí personalmente no me interesaría, por 30-35 euros es una pieza que puede resultarte interesante si quieres un cuchillo con un mango muy cómodo, muy adherente, muy seguro para trabajar con él, por esos dos topes, tanto superior como inferior que he comentado, una buena punta y un buen filo. Siempre y cuando estés dispuesto a pagar el peaje de tener que mantenerlo más a menudo. La resistencia de oxidación es buena, no he tenido problemas con él, y en mi tierra es muy habitual tener problemas de oxidación con piezas que incluso sean de aceros inoxidables, aunque no os lo creáis, y bueno, pues por ponerle pegas ese talí que hemos comentado antes y esa junta entre la guarda y el cuchillo que tiene alguna rendija que personalmente no me acaba de convencer. Por lo demás, una pieza con un precio contenido y un rendimiento bastante decente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado este cuchillo, el Big Game Hunter de Martini y Rapala. Sin más, hasta la próxima y un saludo.